...inmuebles. El ministro salió hoy y dijo que todas esas acusaciones son mentira y que ha iniciado acciones legales para dar con los responsables. El ministro dijo que ha presentado una denuncia que pretende llegar al fondo del asunto e identificar a los autores. Dijo también que como ministro estima que lo que se quiere con estas denuncias en su contra es malograr, salpicar la imagen del gobierno, perjudicar la gestión ministerial y al mismo gobierno. Como persona y servidor público dijo me someto a cualquier investigación presentada ante las instancias llamadas por ley, pero no voy a entrar, dijo, al juego de las denuncias anónimas y sin sustento o fundamento legal, dijo el ministro. A todo el pueblo boliviano, a mis hermanas y hermanos compatriotas, hermanos bolivianos, hemos convocado a esta conferencia de prensa para hacer la aclaración pública pertinente. Que toda denuncia que se lo haga a través de los medios de comunicación y redes sociales sin tener una fuente oficial y sean de conocimiento de las instancias competentes por ley para nosotros son denuncias que caen en saco roto. No vamos a caer en ese juego. Sabemos que el objetivo es dañar y perjudicar la gestión del quien habla y también de nuestro gobierno nacional a la cabeza de nuestro presidente Lucho Davina. Yo, como persona, como servidor público, manifiesto claramente que me someto a cualquier investigación que sea presentada ante las instancias llamadas por ley. Pero no voy a entrar más en ese juego sucio de las denuncias anónimas y sin sustento ni fundamento legal. Hoy, y como días pasados se ha publicado irresponsablemente, nosotros hemos tomado como pruebas fotos, videos de TikTok en Facebook, hechos de cuentas incluso falsas de algunos medios que dan por hecho que esto sería real, dañando, por supuesto, la imagen de las personas. Hoy presenté mi denuncia personal y privada contra autor y autores para que se dé de una vez y lleguemos al fondo de esto y se pueda dar con los responsables de todas las mentiras que se van diciendo. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, dijo hoy que la instrucción del presidente es investigar estas denuncias. Si se encuentran elementos de juicio, seremos los primeros en alentar procesos, dijo para estos casos, pero no queremos caer, dijo, en la euforia política por una denuncia ya que la Constitución salvaguarda el principio de inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad. Por lo tanto, dijo, en ese marco, no se lo puede destituir al ministro mientras no se verifique si esas denuncias son o no reales, dijo. El Ejecutivo es que no entremos a la euforia política por una denuncia y podamos quemar sin motivo a un ciudadano, si vale el término. La Constitución nos garantiza el derecho a la inocencia hasta que no se pruebe lo contrario. Por lo tanto, eso no quiere decir que no estamos investigando. Estamos investigando el hecho, se ha hablado con el ministro, él ha sacado un comunicado el sábado o el domingo, si no nos recuerdo, en la prensa donde dice que va a hacer las aclaraciones. Hoy va a dar una conferencia de prensa, no sé si la ha dado ya, donde va a aclarar ciertas cosas y dijo que a sus detractores los iba a llevar al Ministerio Público, ¿no? Ocurrió lo mismo con el presidente del ABC, con Gensilina, ustedes saben, hubo toda una parafarnalia de denuncias y el dato de la verdad no hay una sola prueba. No puedes actuar al calor político. Actuaste al calor político con la señora Julia Zamos, la llevaste hasta la cárcel, con la Nemesia Chacoyo, con la compañera Paza, ¿no? A ver, y con algunos más, me cuento ahí, diez años estuve en juicio. Pero bueno, y luego terminan absolviéndote, pero ya la mancha quedó, ¿no? Entonces, la instructiva del Ejecutivo es investigar y si nosotros hallamos la culpabilidad, vamos a ser los primeros en impulsar una pérdida de libertad del ministro, viceministro, de los que estén metidos. Y si no, ¿por qué hoy día tendríamos que despedir los sinales de su derecho constitucional a la inocencia? Pero el dirigente de la CESUD-CV, Humberto Claros, no piensa igual. Humberto Claros, de la influyente CESUD-CV, dijo que faltarían páginas para escribir la corrupción dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y contra el ministro Juan Santos Cruz, existen al menos tres denuncias, dijo, y no hay reacción desde el gobierno ni de la fiscalía, por lo que considera que por moral este ministro debería renunciar a esa cartera de Estado y ese ministerio debería ser intervenido porque la corrupción estaría montada en ese ministerio, dice Humberto Claros, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Yo quiero páginas para escribir la corrupción del Ministerio de Medio Ambiente porque yo no sé qué tanto está avanzando, por ejemplo, la denuncia contra el ex viceministro de Agua, si no me equivoco, de Cochabamba, no recuerdo bien su nombre. Haventó la corrupción montada institucionalmente en el Ministerio de Medio Ambiente. Desde ese viceministro, funcionarios públicos, ítems fantasmas, etcétera, etcétera. Del ministro hay como tres denuncias ya hasta el momento. Entonces, él ahora ha salido diciendo que denuncian ante las instancias formales y no sé qué. Pero claro, como ya se han comprado la fiscalía, ¿cómo van a ir a interponer una denuncia sabiendo que la van a ver? Son tres denuncias y no hay reacción, lamentablemente, de nuestro gobierno. Y ahí yo quiero cuestionar, además, el papel de la derecha golpista en el legislativo. Que me parece que son pro-gobierno porque tampoco dicen nada ellos. ¿No? Es decir, lamentablemente, el tema de la corrupción está alarmante en el país y no hay una respuesta clara ni contundente de parte de nuestro gobierno. Eso debemos decirlo así. Yo creo que sí, por moral, debería denunciar el ministro de Medio Ambiente porque lo que estamos viendo es solamente estos millones que se denuncian. Porque no estamos viendo todavía cómo institucionalmente se está montando la corrupción desde el ministerio de Medio Ambiente. Porque se habla mucho de que se compra, por ejemplo, carne a Emapa para destinar a los frigoríficos, entre comillas, del señor Santos. El diputado Gualberto Arispe de la línea Evista dijo que denunciaba una arremetida contra los denunciantes de casos de corrupción. El ministro de Aguas y Medio Ambiente, Juan Santos Cruz, no es ningún santo, dijo. Nos conocemos, dijo. Pero agregó que en marzo, tras advertir una coima millonaria de 19 millones que beneficiarían al ministro de Medio Ambiente y Aguas, Juan Santos Cruz, su vehículo fue saboteado, dijo poniendo en riesgo su vida. Por ello, responsabiliza al gobierno en caso de que quienes fiscalicen o hagan denuncias de corrupción terminen como el testigo protegido de la ABC que se murió, dicen, en un accidente de tránsito. Además, califica como decepción que el presidente Arce no haya tomado cartas en el asunto por casos de corrupción. El ministro Juan Santos Cruz no es ningún santo. no conocemos, dijo. Hasta este momento, como estoy viendo, creo que no va a pasar nada. Más al contrario, va a venir a ser metida contra quienes están denunciando y se va a proteger a aquellos denunciados. Eso es lo que estoy viendo hasta este minuto, en este momento ahorita. De aquí nosotros nos vamos casi generalmente los días jueves es la última actividad y viernes no nos vamos allá. Y bajando el cañadón yo noto que cada cuando freno la camioneta va a un costado. Ya más o menos en un planicie frené de golpe y la camioneta casi volteó. Y yo no sabía qué era. Y se aviso con mi celular en ese momento abajo veo que el tijeral estaba cortado. Entonces lo rápido que se me vino aquí es que hemos denunciado y por ahí viene la cosa. No dije nada me quedé callado porque ese viernes ya era creo el 26 y el 28 teníamos aniversario del más nosotros pero yo creo que eso es el objetivo. Eso es el objetivo. No se olviden caso ABC el testigo protegido ¿en qué ha quedado? ¿Ah? ¿En qué quedó? Yo estoy de verdad quiero decirles estoy decepcionado de mi presidente Luis Arce Catacora. Yo creí que iba a tomar cartas en el asunto y de manera inmediata investigar y ya Juan Santos nos conocemos y ahora fácilmente dice todo todo lo que me gané el respeto en mi ámbito profesional no sé Juan Santos dónde había trabajado yo lo único que se ha trabajado en un municipio en Pando que también tuvo problemas en su momento. Cuando estuvimos en la CESU-TB también no es ningún santo como como su apellido seguramente podría decir cualquiera así que aquí hay mucho sinvergüenzura muchas descarades por ética y moral yo me haría un costado. Ahora pero el jefe nacional de bancada del MAS no piensa igual Andrés Flores ha dicho que el presidente Luis Arce ha ordenado una exhaustiva investigación a estas denuncias para ver si son o no ciertas las denuncias que pesan o que se han lanzado contra el ministro de Aguas y Medio Ambiente. Ya está haciendo una investigación el presidente ha instruido que se investigue ¿no? Cuando ya va a presentar estos hechos prácticamente el presidente toma decisiones para alejar de la orientación de nuestro presidente prácticamente cuando hay estos tipos supuestos hechos de corrupción prácticamente pues empaña daña la imagen del instrumento político en especialmente a nuestro gobierno Luis Arce Catacora por lo tanto yo creo que este tema bueno no vamos a entender es por eso nos pidimos al quien pueda sacar o medios de comunicación tienen que hacer una denuncia pública ante el ministerio público para que se pueda investigar no solo salir en medios de comunicación yo veo de que en este momento simplemente tal vez es un ataque interno que tenemos de el movimiento del socialismo utiliza estos hechos imagínense no para dañar la imagen de nuestro gobierno bueno mira este tema nosotros hemos planteado esta mañana a nuestro presidente viendo escuchando estas informaciones prácticamente nosotros hemos pedido que se investigue no vamos a defender a ningún ministro viceministro sean director no vamos a defender más a lo contrario se tienen que investigar se tienen que discutir en cuanto el ministro pueda ser ya encontrado todos todos esos hechos tienen que tomar decisiones y es por eso también pedir que también debe pasar al ministerio público el ministerio público tiene que hacer su trabajo la investigación a esta clase de autoridades que hoy por hoy están siendo denunciados bueno vamos ahora con nuestra unidad móvil nuestro compañero de trabajo Daniel Sánchez se encuentra en Manzana 40 y es que en Manzana 40 hay muchos afectados con el tema del banco fácil y hay más acusaciones contra el señor Ricardo Mertens hoy el ministerio público realizó más de media decena de allanamientos en los que se habría podido recuperar una serie de documentos que podían coadyuvar a la prosecución de este proceso Daniel Sánchez está allí en Manzana 40 esta noche cuéntenos Daniel cuéntenos qué pasa allí y qué es lo que sucedió hoy así es don Jorge muchas gracias informarle que el ministerio público y la unidad de investigación financiera ha hecho diferentes allanamientos a partir de hora de la tarde en total son siete allanamientos los que ha ejecutado don Jorge tomando en cuenta que se ha aperturado una nueva denuncia contra el ejecutivo en este caso del banco fácil señor Ricardo Mertens por el supuesto delito de legitimación de ganancias gris tomando en cuenta de que hay una documentación donde la unidad investigativa perdón la unidad de investigaciones financieras investiga al señor Ricardo Mertens por el supuesto desvío de cerca de 285 millones de bolivianos que hubiese sacado para una en este caso lo que tiene en la en el informe de la unidad de investigación financiera que hubiese tratado de desviar mediante el banco fácil en este caso don Jorge los allanamientos han sido simultáneos se tiene en cuenta de que fueron siete en este caso las instalaciones allanadas en diferentes zonas de la ciudad en la avenida san martín un inmueble así también en la zona del centro en la avenida y en este caso también don Jorge ha habido también la información de los allanamientos que se ha realizado de este lugar de donde nos encontramos en este momento que es manzana 40 en la zona del cuarto anillo de equipetrol de acuerdo a la información que hemos podido obtener por parte de la fiscal en este caso la que está llevando la investigación la doctora Yolanda Aguilera es que se ha secuestrado alguna documentación que van a ser analizadas por los en este caso los peritos los policías asignados a este caso para ver que se puede encontrar referente a este nuevo proceso de investigación que se ha abierto paralelo a lo que es delito financiero contra el banco fácil la denuncia en este caso don Jorge es directamente contra el ejecutivo de esta entidad financiera el señor Ricardo Mertens recordando ya que el guarda detención preventiva por 9010 la documentación que se ha hecho o se ha secuestrado en los diferentes allanamientos tanto en algunos inmuebles del señor Mertens como también algunas sucursales del banco fácil han sido trasladados en este caso hasta la unidad de anticorrupción que está ubicado en la zona del plan 3000 la oficina del mechero de la unidad anticorrupción la cual van a ser analizadas por los peritos las policías del año anticorrupción y así mismo la comisión de fiscales que ha aperturado esta nueva denuncia contra el señor Ricardo Mertens por el delito expuesto a delito de legitimación de ganancias ilícitas por un desvío de más de 13 millones de dólares que serían más de 285 millones de bolivianos gracias gracias daniel gracias vamos a continuar nosotros internamente entonces y pues esperamos cualquier otra señal desde otro punto gracias daniel buenas noches a propósito de banco fácil el fiscal julio césar pobras dijo hoy que dentro de el caso de delitos financieros delitos financieros en uno ganancias ilícitas es otro pero dentro del proceso por delitos financieros contra fácil se analizará el ministerio público va a analizar la posibilidad de ampliar la investigación que hizo la ASFI contra otras 12 personas hasta ahora hay unos que están involucrados imputados pero por la investigación que ha hecho la ASFI el ministerio público está considerando incluir en este proceso a otras 12 personas ¿quienes son ellas? entre ellos estarían funcionarios del banco fácil ejecutivos otros ejecutivos que no han sido no habían sido incluidos hasta ahora oficiales de crédito a los que la ASFI les ha puesto el ojo por la forma en que manejaron sus carteras y también hay incluso un asistente que por la forma en que aparece y la actuación de este la ASFI considera que podría estar incluido entre este nuevo paquete de 12 personas que serían incluidos en la investigación como denunciados trabajando con la policía en algunos con inteligencia para ver la identificación como les digo de los testigos que nos han dado unos directrices pero lo vamos a hacer oficiales los he citado para que declaren como les decía para que nos den informaciones referentes a lo que han sucedido por el momento estamos investigando claro es algo que hay unas las preguntas también que decían que no sabía nadie de la extracción del dinero entonces también esas personas hay que ver cómo llegaron a enterarse entonces no se descarta que también citemos a personas referente al banco donde se llegó a sacar o retirar el dinero entonces como les digo es una investigación también que nos da vamos a citarlo como testigo para que nos den pero ellos desconocen dicen que nadie solamente las dos personas sabían del dinero nadie más más que todo de que hay un seguimiento no hay un seguimiento de varias cuadras por no decir unos kilómetros donde hay seguimiento y esperan que llegue a su casa entonces llegando la señorita a su casa es donde llegan a sacarle o arrebatarle el dinero con los 400 mil bolivianos y de ese momento es donde el papá se percata y es ahí como todo padre ve que la señorita estaba ya arrebatada y ven que las dos personas estaban huyendo así es el término en su moto en su moto y donde él procede a a chocarlo si es el término y donde uno de las personas que nos corrobora con el taxista de que estaba con la pierna rota estaba herido uno de ellos y un estaba desde desde el fiscal estaba hablando sobre otro caso estaba hablando sobre la investigación de ese atraco donde dos individuos en motocicleta siguieron a una a un empresario que había sacado un dinero y estaba trabajando un dinero cuando la señora se baja pues pistola en mano le arrebatan eso está marcado por otro incidente que el señor el afectado persiguió a los delincuentes y logró incluso golpearlos derribarlos de la moto pero también en ese interés uno de ellos el que estaba mejor le disparó varios tiros en su humanidad ese es otro tema estábamos hablando del banco fácil y estábamos hablando de que hay doce personas más otro paquete de doce personas entre ejecutivos oficiales de crédito y hasta un asistente que por la investigación que ha realizado la ASFI ingresarían al proceso de delitos financieros en calidad de denunciados el fiscal está analizando esta situación porque si es así estos serían convocados a declarar en calidad de denunciados del viceministro de sustancias controladas Jaime Mamani quien hoy dio un amplio informe referente al trabajo que han realizado los policías de FECN del primero al 8 de mayo dice que se ejecutaron 7 operativos lograron el secuestro de más de 800 kilos de droga entre pasta base y clorhidrato de cocaína 8 vehículos secuestrados 2 avionetas inmuebles secuestrados 13 aprendidos y con estos operativos FECN logró afectar económicamente al narcotráfico dicen con unos 2,4 millones de dólares que han ejecutado la fuerza especial de lucha contra narcotráfico en este departamento del 2 de mayo al 8 de mayo los cuales nos ha permitido secuestrar un total de 811 con 950 gramos entre pasta base y clorhidrato de cocaína pasta base de cocaína 119 kilos con 250 gramos clorhidrato de cocaína 692 kilos con 700 gramos se ha aprendido un total a 13 personas vinculadas a actividades ilícitas del narcotráfico se han secuestrado 8 vehículos que estos vehículos eran utilizados como medios de transporte se han secuestrado 3 inmuebles 2 avionetas y un arma de juego con todo este trabajo que ha ejecutado la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico se ha afectado al patrimonio del narcotráfico en 2 millones 459 mil 60 dólares hemos batido récords históricos en cuanto a secuestro aprehensión destrucción de pistas clandestinas secuestro de avionetas sobre este mismo tema el fiscal de sustancias controladas Boris Herbas dijo que se continúa la investigación en torno a las dos avionetas que fueron secuestradas en una estancia en la localidad de Las Petas en el municipio de San Matías donde también se había secuestrado unos 497 casi 500 kilos de clorhidrato de cocaína bueno como ya se manifestó en la conferencia en la presentación estamos ahorita en pleno proceso investigativo ya se han emitido los requerimientos fiscales correspondientes y nos encontramos a la respuesta de los mismos una vez que se toma conocimiento y al verificar que la sustancia no fue encontrada en el interior de las avionetas se emite requerimiento fiscal a efectos de realizar microaspirado y mi persona conjuntamente con la con la perita del CITEC lo dirigimos a efectos de realizar ese acto investigativo ¿cuántos kilos de droga como ya se señaló son 497 kilos con 450 gramos eso es lo que se secuestró en las 15 bolsas de yute las cuales tenían en el interior 30 ladrillos ¿la droga fue sacada de la avioneta o era para cargar y transportar la droga fue encontrada posteriormente al encuentro de las avionetas vale decir luego de realizar el rastrillaje se pudo se pudo identificar la droga en un inmueble como ya se manifestó desde el día del hecho al presente una vez que se llegó acá ya se emitieron los requerimientos y estamos a la espera de los mismos cloridato de cocaína como se pudo evidenciar se realizó la prueba de campo acá incluso delante de ustedes presumiblemente por los sellos que contenían los mismos tenían un sello de un perrito como se puede evidenciar ya esos datos los maneja el director que ven llegar la